En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a misionar, especialmente a los alejados, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús convocó a los doce discípulos y les dio poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son, en primer lugar Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés, luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos doce, Jesús los envió con las siguientes instrucciones. No vayan a las regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de samaritanos. Vayan, en cambio, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Salen los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Escoge a los doce y los llena de autoridad para que puedan ir por el mundo entero a realizar la misión de expulsar espíritus impuros, de sanar a los enfermos de cualquier enfermedad o dolencia. Les indica que vayan, precisamente, a los más alejados. A las ovejas perdidas, en primer lugar, del pueblo de Israel. Aquellos que un día conocieron la fe, pero luego, por diversos motivos, esa fe, al no encontrar, quizás, suficiente tierra buena, suficiente humedad y otros nutrientes, se fue disipando. Tenemos que ir con renovado espíritu a todos aquellos que se han ido disgregando, que se han ido apartando del rebaño. Con la fuerza del Espíritu de Dios y en una actitud de misión permanente, somos desafiados con creatividad, pero ante todo, con mucho amor y paciencia, a volver en busca de aquellos hermanos y hermanas que están más lejos, que se sienten indignos de volver a casa, que más de alguna vez no han encontrado la acogida, la disponibilidad que esperaban. En nombre de Jesús, vayamos a ellos, renovando así el envío que el Señor hoy día hace sobre cada uno de nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. Gracias.